Hace tiempo que vivo sin ella, solo sé que la vi en la botella Te echo de menos y hace tiempo ya que no te bebo Quiero beberte de un trago, llegar a sentir empalago Burbujeante, quiero sentirte en mis labios Con tu sabor penetrante y detenerte un instante Que llegue hasta mí tu suave aliento, quiero inundarme con tu casa abierto Descubrir la música que hay en la vida, y es que mi bebida eres tú Es mi bebida, es digestiva, pica bonita en la botella Y esa agua pica, quiero hacerme quita Es mi preferida, y esa es mi bebida Entre mis dientes, juegas como una corriente Como un manantial desatada, bajas por la mía garganta Y en botella, en tu líquido transparente Vas envolviendo mi mente, con tu imagen tan dilatada Cumpliendo con las características microbiológicas establecidas La reglamentación biosanitaria para las aguas de bebida Es mi bebida, es digestiva, es digestiva Mi carbonata, viene en botella Y esa agua pica, quiero hacerme quita Y esa agua pica, quiero hacerme quita Y es mi preferida, tu eres mi bebida Con burbujitas, eres digestiva Mica bodanta, viene en botella Gracias.